Para mí y para ustedes, como estoy seguro, emprender significa iniciar un proyecto, romper la inercia, crear y cambiar el estado de las cosas. Emprender es mover una idea y hacer la realidad. Aplausos Somos revolucionarios, pero un concepto de revolución orientada al cambio de la realidad que deseamos, haciéndolo a través de acciones concretas, acciones diarias desde nuestra posición. En mi gobierno, y este es mi propósito y compromiso, es que las buenas ideas encuentren un lugar propicio para desarrollarse y convertirse en empresas exitosas. Las experiencias que ustedes nos han compartido, quisiera que al final de esta administración sean muchas las voces, muchas las experiencias que podamos recoger. Aplausos Yo creo que lo que viene en México es un gran florecimiento de grandes empresas globales, orgullosamente mexicanas, y que eso va a suceder hoy con el gobierno y con los emprendedores que estamos aquí y los que no pueden estar aquí hoy. Y que México muy pronto va a estar dando mucho de que hablar a nivel innovación y emprendimiento en el mundo. En estos años de emprendimiento hemos encontrado nuevas formas de hacer las cosas, innovando, rompiendo esquemas, adaptándonos al mercado, logrando así la creación de un concepto único. Es el momento que hay para todos, entonces tenemos que apoyarnos, tenemos que trabajar en conjunto, y aunque sea nuestro competidor, no es meterle el pie, sino ver la forma en la que podemos trabajar juntos y llenar, apoyarnos. Aplausos Este es momento de México, es oportunidad de México, que vamos a lograr un mayor crecimiento, un mejor horizonte promisorio y de éxito para nuestro país, para todos los mexicanos, si todos estamos convencidos, plenamente convencidos de nuestra capacidad creativa y de realización. Sí se puede y lo habremos de lograr entre todos los mexicanos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos